En esa gresca de borrachos, uno de sus amigos o conocidos saca un destornidador y le causa una herida en el pecho, exactamente en el corazón. Este enfermero fallece, ahí prontamente la reacción de la policía, se capturan y se conducen a dos personas y un menor y queda esclarecido. Este homicidio colmó la paciencia y llevó a la policía a la puesta en marcha de la operación Libertad 4, donde 11 personas indicadas por homicidio fueron capturadas en diferentes sectores de la ciudad. Las cuales están siendo buscadas y las cuales están en procesos judiciales vigentes para el crecimiento de hechos. Entre esos 11 capturados, tenemos a la persona que hace dos días, desafortunadamente por la intolerancia nuevamente y por la ingesta de vidas embriagantes, le causó la muerte a un enfermero que trabajaba en el centro de salud de San Lorenzo. Los detenidos presuntamente deberán responder por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto calificado agravado y tentativa de homicidio. La ingesta de licor sumada a la intolerancia está disparando la cifra de homicidios en la capital de Nariño.